... 11 de la mañana con 11 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le damos la bienvenida al Director General de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola. Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, Marcelo. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, hemos visto una noticia que ha trascendido fronteras departamentales y nacionales la incautación de vehículos de alta gama por parte de la Intendencia de Maldonado por infracciones de tránsito. Y la verdad, nosotros acá nos hemos asombrado de vehículos con 150, 200 multas, vehículos que deben 20, 30, 40, 50 mil dólares de infracciones de tránsito. Se ha dado publicidad a 3 o 4 vehículos matrícula argentina. Nosotros hemos dicho aquí que está muy bien, pero que seguramente hay una matrícula uruguaya que también deba ser pasible de la incautación de los vehículos. Y ahora me estaba diciendo que sí, que hay vehículos uruguayos que han incautado en la Intendencia. ¿Qué pasó con estos autos de alta gama? ¿La gente se presentó? ¿Pagan? Bueno, primero que nada, decirle que es importante la difusión de todo esto porque generó una corriente en forma inmediata de extranjeros preguntando qué multas tenían. O sea, qué multas tenían. Y algunos han venido a regularizar su situación. Con los vehículos uruguayos, con los vehículos nacionales, por decirlo de alguna manera, todos tienen la posibilidad de realizar una refinanciación hasta en 36 cuotas de las infracciones. ¿En cualquier caso o si están, o sea, salvo las infracciones de tránsito, al día con la patente, con todo en regla? Cualquier deuda generada por el sistema de vehículos, deuda de patente, tú siempre tienes posibilidades de refinanciarla en 36 cuotas. A partir de una ley que se aprobó, la ley de presupuesto, que desprendió la multa del pago de la patente, bueno, puedes refinanciar cualquiera de las dos cosas en 36 cuotas. Entonces, el día de ayer se había incautado una camioneta de alta gama con 69 infracciones de matrícula de acá. No es la Mercedes que veíamos, es la Volkswagen. No, 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 la Volkswagen también es extranjera. Una Tiguan que vemos ahí. Era una Ranger Rover. ¿Matrícula uruguaya? Matrícula del departamento de Maldonado. Que fue incautada e inmediatamente se hizo efectivo el pago de la multa y se entregó, o sea, que estuvo en depósito menos de 24 horas, ¿no? Muchos deben decir, bueno, eso les pasa a los vehículos de alta gama. ¿Cuánto? 25 lucas de multa tomá y sigo y volvería a cometer infracciones. O sea, no sé si hay un aprendizaje realmente de la persona o las personas. El bolsillo duele para todos. Mirá que yo creo que el bolsillo duele para todos. Y a veces duele más para el que más puede que para el que no tanto, ¿entendés? Entonces, nosotros la preocupación más grande hoy está que los valores de las multas son altos y que los que menos pueden, que son los que andan en motos y esas cosas, los dejan. Nosotros ya tenemos más de 3.000 motos para compactar, siendo que el año pasado habíamos llegado a 650 toneladas de motos compactadas. Entonces, ese es el problema. Porque la primer multa ya la hace prácticamente imposible pagar. Y es lo que tenemos que buscar. Seguir controlando, seguir haciendo, seguir incautando, cambiar conductas. Y a ver, y da la impresión de que la conducta se viene cambiando. Pero bueno, cuando vienen vehículos extranjeros, cuando en el total de las multas te ocupan más de un 20% de infracciones en los extranjeros, nos tenemos que apuntar a ver de qué manera lo corregimos eso, ¿no? Maldonado, el otro día me decía, un colega tuyo de la capital me decía, dice, Maldonado innovó. No, Maldonado no innovó. Maldonado utilizó las herramientas que te da el marco normativo para tratar de corregir. Y bueno, y de alguna manera todo el mundo se puso atento, hubo muchas consultas. Hasta el propio alcalde de Punta del Este me llamó para decirme que había residentes que habían preguntado a ver cómo podían saber los valores de las multas, ¿no? Que era un tema que... Estos vehículos de alta gama siguen incautados, ¿alguno ha sido recuperado tras el pago de las multas? ¿Cuál es la situación? El de... 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 Nosotros no. Tú me preguntabas fuera de cámara cómo era el proceso. Y el proceso es esto. Nosotros lo vamos a tener durante 90 días, el vehículo. Y después lo declaramos en abandono y pasamos los antecedentes al área legal de la intendencia y que vayan por la ejecución, ¿no? O sea que... Va a remate el vehículo. Sí, sí. Hay varios en esa situación. Nosotros en total, incautados por reincidencia de multas, tenemos más o menos entre unos... Entre 10 y 15 autos en total. Y motos, no sé. Motos tenemos. Las motos, ¿no? Vemos ahora, agarramos la hondina de sacarle la chapa directamente porque le sacan la foto y andan a ubicarlo. ¿Cómo van a hacer con eso? Y nosotros, a ver, la que podemos agarrar, porque es operativo, hay todos los días. Y todos los días estamos incautando. Nosotros mandamos los informes a los medios de prensa. Nosotros comentamos acá, 30, 40, 50 motos todos los fines de semana. A ver, y me gustaría que un día, si puedes, que tú vayas al lugar porque te va a sorprender. Hubo un colega tuyo de acá, del departamento de Maldonado, que fue a hacer una nota allí para mostrar un poco... Y quedó transparente cuando vio todas las motos que había. Cuando vio la cantidad de motos incautadas y todo lo que había incautado y todo lo que teníamos la responsabilidad de mantener porque legalmente tenemos que tenerla un tiempo, no se podía creer. Dijo puntualmente, es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Que es el trabajo de todos los días, ¿no? Yo sé de la incautación por los informes, porque lo he visto, porque hace años que esto sucede, pero también veo diariamente y a cualquier hora del día la barbaridad, la carrada de infracciones que se cometen de las motos sin matrícula, por supuesto, porque ya hasta los delivery andan sin motos deliberadamente, porque saben que les sacan la foto de atrás y son inubicables. Están los radares pedagógicos, que además, a ver, el que se come una multa por exceso de velocidad, es porque es malintencionado, porque no se puede decir, acá están los radares pedagógicos, que en otros departamentos como Montevideo, por ejemplo, no existen, van directo a la multa, a la fotomulta. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Tenemos allí un hueco, un agujero negro en el que las motos, por ejemplo, parece que es algo indomable. Hace años que hablamos de esto, Pígola. Están en la Dirección General de Tránsito desde el año 2015. O sea que hace 10 años que estamos hablando de este tema y no se le ha podido poner cascabel al gato desde mi punto de vista porque hay falta de educación, los primeros infractores somos nosotros y después podemos criticar o aplaudir la gestión pública del contralor del tránsito, etc. Pero los primeros infractores somos nosotros los primeros que cometemos el error. Pero el Estado tiene que estar allí para sancionar y para hacer justicia conmigo, porque yo respeto todas las normas. Porque yo, a ver, al cabo del día, yo no tengo ninguna sola multa y ando todos los días en la calle por todos lados, no tengo multas. ¿Por qué? Y porque me cuido, porque respeto. Entonces, bueno, hay un irrespeto que debería ser sancionado por el tema que no sé cómo, porque con las motos parece un tema que no le pueden echar mano. A ver, yo quiero... A ver, el porcentaje de infractores, el porcentaje de infractores consuetudinario en relación con la cantidad de vehículos empadronados en el departamento puntualmente de moto es muy poquito, no llega al 1%, ¿entiendes? Pero ese 1% es, ¿cómo te puedo explicar? Es la semilla de la permanencia de la infracción. Porque todo el mundo dice, ah, pero si este hace esto, yo puedo hacerlo también. Ahora, estamos incautando motos sin matrículas. O sea, antes le dábamos la posibilidad de que fueran a reparar. Bueno, hoy, reincidente, arriba la moto. ¿Entendés? Por eso hay tantas motos incautadas. ¿Pero cómo reincidente? O sea... Te dimos la posibilidad, te hicimos la infracción por estar sin la matrícula correspondiente, te agarramos de vuelta y ya no tienes vuelta. ¿Cuánto es la multa por notar matrícula en la moto? Creo que son 6 unidades ajustables. O sea, unos 7, 8 mil pesos. Más o menos. No, un poco más. Un poco más. Un poco más. Un mil pesos. Sí, está como 1.500 la UR. Y eso, lo que decía recién, el bolsillo duele. ¿Eso surte efecto? Sí. El problema es la documentación. La gente compra el vehículo, se enamora del vehículo, lo compra, y se olvidó de preguntar primero, che, ¿cómo está el papel esto? ¿De quién es? ¿Es tuya? Y si es, justamente, entramos en el que, bueno, toma, te doy la plata y después vamos por la intendencia. Y el después vamos por la intendencia, no le sirve al comprador porque le conviene que sea el nombre de él, todo lo que aparezca, y empieza una carrera rara. Vuelvo a repetirte. Son los menos, pero últimamente ha pasado que gente que por razones de trabajo ha tenido que comprar un vehículo para trasladarse y se ha encontrado que cuando quiere pasarlo de nombre ya no aparece la otra persona, no está, o no estaba a nombre de él. Y están los otros, ¿no? Que compran una moto sin libreta a conducir. Eso es terrible. Nosotros tenemos infracciones, números de infracciones por falta de licencia de conducir importantes. ¿No era que se iba a exigir que el vendedor, la casa vendedora, tiene que pedir? Igual está hecha la trampa porque va mi mamá con su libreta, la compra y después me la da a mí. Está bien, pero ahí yo tengo a alguien que regarra. Hoy no te exigen nada. Hoy no exigen nada y todavía no se ha logrado. ¿En qué ámbito se implementa eso? ¿En qué ámbito se implementa eso? El Congreso Intendente podría dar la moción para que el Poder Ejecutivo lo aprobara, ¿no? Hasta ahora no se ha logrado. ¿Te acuerdas que yo te conté que en el año 2016 Maldonado hizo el planteamiento de que estuviera directamente vinculada a la licencia de conducir la venta de la moto? Y en aquel momento se habló de la libertad de comercio, se habló de todo. Y bueno, no tuvimos mucho andamiento. Pero hoy que el 70% de la siniestralidad está vinculada a una moto, yo creo que hay que entrar a pensar de que acá hay cosas que tenemos que conocer. Yo creo que hay que entrar a pensar, ya hace rato que deberían estar pensando, ¿no? ¿Cómo van a ser para gestionar el tránsito de Maldonado? Es un problemón. La cantidad de vehículos que hay, el aumento del parque automotor, la cantidad de familias que se han venido a vivir de otros departamentos y del exterior que se traen uno o dos vehículos. En muchas casas hay más de un vehículo, lo hemos hablado muchas veces, pero uno siente que en muchos lugares de Maldonado el tránsito colapsa. Y es realmente insoportable. Y en las famosas horas pico, que son de repente temprano en la mañana y a las 5 de la tarde, ahora horas pico son las 3 de la tarde, 9 de la noche, 11 de la mañana. Vemos que hay una concentración muy, muy importante. Ahora, a la hora de los controles hemos hablado con usted de las infracciones de tránsito y después lo que ya pasa esa línea y pasa en el terreno del orden público. ¿No se trabaja con la policía en los operativos? Nosotros no realizamos ningún operativo sin policía. Pero yo veo muchas veces inspectores en moto, solo inspectores de la intendencia. Son inspectores... Que no sé, es como un patrullaje, una rondita, como que no, no... Porque además yo digo, estos dos inspectores, que muchas veces hay mujeres también, llegan a agarrar a uno de estos anormales en moto y la pueden pasar mal. Igual los agreden. Bueno, ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. Pero bueno, ahí está. El otro día uno le pegó una piña por dentro del casco al inspector, le metió con un tornillador no sé qué y lo mandó para la casa. Al infractor. Bueno, ese es un tema que lo hemos hablado. Andá para tu casa, mijito, qué mal que estuviste y el funcionario... La ley de falta, por ejemplo, no funciona en este país. Bueno, eso es otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de falta? No, no funciona. El tribunal ni pelota más lo nada más. O sea, cuando no falta el juez, falta el fiscal, que es el acusador, y cuando no, pasan los 180 días y ya se desestimó. Y nosotros seguimos mandando, tenemos personal destacado del área administrativa, porque si no cumplimos también nos sancionan a nosotros. Entonces, personal, hay dos funcionarios permanentes mandando oficio al tribunal de falta. Y repuesta... Una juntadera de papeles al santo puente. Al santo puente. Generación de papel al santo puente. Y sin repuesta. Y sin embargo, cuando aparece algún juez o algún fiscal que dice, bueno, me voy a ayudar un poco en esto, tuve un cambio de actitud enseguida porque empiezan a aparecer para sacar la libreta, para presentarla antes del mes, que es el plazo que le dan, para no tener que hacer trabajos comunitarios. Pero de eso debe ser un año o más que nosotros no vemos nada de eso. ¿Entendés? La reiteración de las espirometrías positivas. De gente que vos la agarrás, que la volvés a agarrar y que la volvés a agarrar. O sea, ya no tiene libreta porque es primera vez seis meses... No tiene libreta, la ha perdido y sigue manejando. Claro. La sigue manejando. Pero aparte la ha perdido por tres espirometrías consecutivas dentro de un plazo. Y cuando tú lo mandás al tribunal de falta, y sigue manejando, lo volvemos a agarrar y tiene cinco y tiene seis. Hay una falla grave, no sé, usted que es un hombre de peso en el Congreso de Intendentes, que tiene vinculaciones, que está muy dedicado a la gestión. Bueno, mover las piolas, piola. O sea, no es el Congreso, bueno, ¿quién es el Ministerio de Economía? ¿Quién es el Ministerio de Interior? ¿Quién es el Presidente de la República? Usted tiene llegado con el Presidente, o sea... No, no es el Congreso. Bueno, está bien, pero si lo llama Juan Pigola, no es lo mismo que lo llame Pepito Gandulfo. Entonces, de repente, hablar con quien tenga que hablar, o sea, esto lo tenemos que solucionar. No sé, ¿con quién hay que hablar? Vamos allá y hablamos. No me puedo quedar, no, no, eso, no, el Congreso de Intendentes no puede hacer nada. Bueno, no es el Congreso de Intendentes, bueno, ¿quién es? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el responsable? Que me lo traigan. En fin, esa es la opinión. Pero un tema que ya hemos hablado mucho con usted, y que va de la mano con el colapso del tránsito, hay lugares en Maldonado que tienen un problema grave en algunos momentos, y quiero preguntarle a ver qué van a hacer. Por ejemplo, yo me anoté algunos cruces, Ituzaingó y Joaquín de Viana. Yo vengo por Ituzaingó, una calle angosta, que además el pavimento está hecho un huevo, entonces los vehículos vienen como en un todoterreno. Tengo autos estacionados de los dos lados, llego a la esquina con Joaquín de Viana, no tengo visibilidad porque por Joaquín de Viana dejan parar en un lugar de comidas hasta la punta, entonces yo tengo que asomar. Cuando digo, dale, no viene nada, ya la trompa del auto está en la mitad de la calle cruzada. Ahí pasan ómnibus, es un problema el tema de la visibilidad, en muchas esquinas sucede de que estacionan muy al borde, aunque hay cordón rojo, pero es muy cortito, pero además no lo respetan, entonces ponen la trompa, casi viene la esquina, y no me dejan ver. Joaquín de Viana y esquina Ituzaingó, es un problema. Camino Lusich y Albatros, yo le había comentado a usted la calle Albatros, no puede ser esa calle, con doble mano, estacionan de los dos lados, hay contenedores, o sea, hacer esa calle Albatros, que es una calle curva, que va desde Camino Lusich hasta la Avenida La Valleja, esa Avenida La Valleja, la del B9, uno va haciendo slalom y es mortal, ahí se genera, y después ni que hablar, el cruce de Albatros y Camino Lusich, para entrar a Camino Lusich, o para cruzar e ir para el lado de Villa Delia, es un caos. Las entradas que hay en la Avenida Roosevelt, los cortes, que yo voy por Roosevelt y doble a la izquierda, hay 28 cortes, que eso en algún momento se habló de suprimirlo, para evitar muchos choques por alcance. Avenida La Valleja, la implementación de los semáforos, no sé qué evaluación hacen, la van a dejar así, doble mano con tránsito de ómnibus, estacionados de los dos lados, cinco semáforos, habían hablado de frecharla, de salida. Y después el otro punto que tengo anotado, el semáforo de Roosevelt y Michelini, que eso a raíz del shopping, bueno, las cosas, usted lo habrá visto, los televidentes también, las barbaridades que ocurren ahí, y no hay ni siquiera radar, ni cámaras para sancionar. En estos cruces puntuales, Pígola, ¿cómo piensan instrumentar ese caos de tránsito con la señalización que a veces no es la adecuada, con, lo pongo siempre en primer lugar, el irrespeto de los usuarios de la vía pública? A ver, capaz que tendríamos que empezar por atrás, por el irrespeto de los usuarios de la vía pública. No hay lugar a duda que el colapso del tránsito en Maldonado ya está, no sé si es una situación de que el aumento de la población de Maldonado, el incremento que ha habido, fue acompañado también por la cantidad de vehículos. Los cruces que tú has mencionado, vuelvo siempre a la generación de ese centro comercial importante. Ahí está Joaquín de Viana, Eitus Ango, los compañeros, mirá, buenísimo. Ese lugar que tú me estabas mencionando con respecto al Atlántico, ya se está trabajando una serie de medidas de flechamiento y eso. En su momento la dirección de tránsito con ese trabajo no tuvo intervención, fue un desarrollo que se realizó por otras direcciones de la Intendencia, bueno, pero que tuvimos que tomar determinaciones. Algunas son provisorias, en el caso de Camacho, generar un eje de calzada prolongado para que no hubiera cruzamientos en giro a la izquierda hacia Camacho y que generaran peligros. Ha dado resultado, pero también van a haber algunos flechamientos, inclusive el semáforo de Michelini y Roosevelt está programado a eliminar, por lo menos mantener la fase, pero mejorar una circulación desde la calle que viene desde el sanatorio hacia el otro lado, no permitiendo el giro hacia la izquierda en Rújo. Entonces, aparte del Mautón y del shopping, todo eso, donde estaba el helipuerto, la entrada, la estacionamiento... Donde está el helipuerto, que ya no está dejando de ser funcional, pero... No, ya no está operativo. No, está operativo todavía para emergencias, cuando lo permite el estado del tiempo, lo han utilizado en emergencia. Porque nosotros tenemos un protocolo de acción cuando pasa eso. Pero está habilitado legalmente, según la dinasia y todos los organismos. No, sí, lo tienen... Sí, sí, no se puede aterrizar. Un helicóptero de las fuerzas no puede aterrizar en un lugar que no esté habilitado. Y eso que lo sabe. O sea, la ciudadanía ve bajo un helicóptero y dice, a ver, que va a ir a pedir los papeles, a ver, señor, si está... Yo tenía entendido de que ese helipuerto ya no se podía utilizar más, de hecho... No, lo han utilizado. Sí, sí, lo han utilizado, pero el tema, yo qué sé, hay tantas cosas que hacemos que no se pueden, pero bueno, en definitiva... Un helicóptero es ya una cosa muy delicada. Pero igual, con respecto a los otros, Cruz se está trabajando ahora. Recién lo mencionaba, está pintado el cordón en rojo y no se respeta. Tenemos 120 inspectores en la calle notificando, tocando pito, avisando que no se puede estacionar y después multando. Porque tenemos que tratar de generar una corriente de educación dentro de todo lo que pueda ser la fiscalización. Y se logra, a veces se logra más, menos. Falta semáforización con respecto a la Avenida La Valleja. En la Avenida La Valleja estamos en un momento de que se ha ordenado todo lo que tenía mediante el sistema de semáforo. Un poco. Evidentemente que la idea de flecharla de oeste a este es una idea que la hemos manejado más de una oportunidad. Lo mismo pasa con la calle 7 y 5 de Maldonado Nuevo. Estamos en eso trabajando. Evidentemente que el flechamiento de una calle genera situaciones de traumas comerciales, de quejas de algunos vecinos, de movilidad diferente. Pero ahí me digas que hay que tomarla. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Entendés? Hoy por hoy las rotondas, hay rotondas que fueron en su momento una medida importante, pero colapsan esas rotondas y hay momentos de espera. Estoy hablando de Tacuarembó y Bulevar o Tres Ferro y Bulevar o como puede ser la famosa rotonda de Novillo Alegre que decimos siempre la rotonda de Novillo Alegre. esas rotondas vamos a tener que empezar a generar y ya hay informes de la Dirección de Tránsito para que sean tomadas en cuenta de generar canalizadores en altura para poder circular con mayor seguridad. Hacer pasos por altura. Sí, sí, sí. Pero son obras que a ver, pasa una cosa, un vecino solicita que le pavimenten porque es de balasto y se le llena de tierra la casa, se pavimenta el lugar y no pasa un mes que ya están pidiendo que le pongan reductores porque aumenta la velocidad. En estos días ha aumentado la siniestralidad y en el estudio que nosotros hacemos es porque faltan 38.000 autos de los que hubieron en el mes de enero, en las primeras quincenas del mes de enero. Baja la cantidad de autos aumenta la velocidad. Entonces como que estamos corriendo siempre atrás las actitudes y se hace difícil. Yo sé que no es de tránsito el tema pero el estado de las calles, Pígola, que tiene que ver igual que el estado de barrios que tienen no se hacen más podas entonces tiene una vegetación muy tupida, las luces del alumbrado público brillan por su ausencia, eso también incide en el tránsito, el estado de los pavimentos, sobre todo para las motos, ¿no? Yo digo, hay un programa de trabajo para estos meses que nos restan, en el caso mío 17 meses, que se va a tratar de mejorar todo lo que tiene que ver en la pavimentación de esos barrios que están sin lugar a duda que están un poco, hemos solicitado podas al área de gestión ambiental, como tú bien lo dices, hace muy pocos días un vecino se quejó y con razón, tiene más de 70 centímetros de invasión de la vegetación, o sea, hay una invasión, entonces no se ve para doblar, no sé, terminas con eso y enseguida tenés otro montón de cosas para seguir trabajando, o sea, el tránsito es tan dinámico y es tan, son tan, tan justificables las solicitudes que a veces nos das tiempo por más que trabajes para poder dar respuesta a todo eso. ¿Qué le dijo gestión ambiental? ¿Van a encargar podas? Sí, sí, o sea, nosotros las pedimos y las justificamos, o sea, no es solamente pedirla. Claro, pero y el trámite ese, ¿qué fluidez tiene? Porque la gente no lo sabe, capaz que dice, bueno, Pigola dijo esto, pero en G&E que está Piri, ¿no? Sí. De repente Piri se está en otra cosa y no atendió lo que le dio Pigola. No, no, nosotros hacemos todo documentado, o sea, no hay nada por teléfono. Está bien, pero me refiero a la fluidez, o sea... Yo creo que tiene una reacción, pero también tiene mucho trabajo porque cuando se va a C Urbano, que es quien realiza esas podas, hay una sobrecarga, también si bien es cierto que las cuadrillas están en distintas partes, esas podas son, llevan primero una charla con el vecino para ver si el vecino las quiere hacer ellos porque es para no invadir su pseudo propiedad porque hay vegetación especial, pero llega un momento que no tenés más remedio que hacer. No, pero si es vía pública, chau vecino. Está bien, no todo el mundo piensa así, sobre todo el vecino, el dueño del terreno. Y bueno, el que piense distinto que aprenda a pensar en este sentido porque es real, o sea, el espacio público, así como hay casas que han invadido el espacio público y se han enjardinado el espacio público, pero esto es mío, no, acá yo puedo pasar, ¿cómo que me lo encerrás? Imagínate lo que fue Francia, hacer Francia, hacerle la vereda a Francia. Fue una conversación o una negociación permanente con los vecinos porque jardín de 30 años. Pero es decir, dame lo que es mío, ¿qué tengo que negociar? Dame lo. pero venimos bien, en ese aspecto va a demorar tiempo, hay que tener buena actitud, yo te entiendo, pero hay algo, Marcelo, que tú también lo dijiste al pasar, el incremento, el incremento de la movilidad en Maldonado es exponencial, es una, y como tú bien lo decías, a cualquier hora, en cualquier calle, te voy a dar dos números. Yo voy contigo, Laurita, en el móvil. En los lugares que nosotros estamos realizando controles de fiscalización electrónica que es donde tenemos los datos más exactos. Tomando esos puntos, no toda la ciudad, esos puntos de fiscalización electrónica, avenidas y todo eso que tenemos fiscalizadores, en el mes de julio hubo una movilidad de casi 13 millones de vehículos en el mes. En Maldonado. En Maldonado. 13 millones. En el mes de diciembre. 40 millones. 19 millones. O sea, aumentaron esa movilidad. Pero no hemos tomado enero, que enero va a ser superior muy ampliamente. Entonces, digo, todas esas cosas a veces tienen algunas contras y algunos beneficios. La gente se acuerda de usted cuando la gala de las luces en Las Barra, yo lo vi trabajando a pie tierra junto con Aguiar, ahí los dos supervisando, cuando el evento en el Fendi, que con aquellos shows de drones que se generó un caos, mucha gente que a veces me decía vos que sos amigo de Pigo y la contracara de ser amigo suyo. Yo te agradezco porque siendo tú amigo mío también, muchas veces no me decís nada, lo dejas pasar, pero bueno, es bueno que se reconozca. Yo estoy todo el tiempo tirándole fruta. Hay algunas cosas que son imposibles porque también los eventos son buenos, la San Fernando es buena y sin embargo el educado es impresionante. ¿Y cuál es el tema? Nosotros tratamos de que sea lo menos como el tema. En vez de hacer la llegada en Punta del Este que quedaba todo cerrado durante 5 horas, ahora lo hacen en Maldonado cosa de liberar, ahí le buscaron, ¿no? El ingenio. Bueno, este año fue el mejor año de la San Fernando, ¿no? Fue el mejor año. Pígola, tengo que cerrar, solamente una línea al tema de estacionamientos que lo tenía aquí anotado, sé que se está gestionando y trabajando para algunos predios que están abandonados, tratar de licitarlos. Hoy se entregó el primero, hace un ratito me acaban de avisar que mandaron un inspector para 25 de mayo y Román Guerra. Se liberó el primer terreno. 25 de mayo y Román Guerra frente a... A donde eran los juzgados. A donde eran los juzgados, frente al clon, frente al dorado. Un terreno se mandó para tratar de circuncribirlo con cintas, por lo menos para que no hubiera ninguna invasión porque es un predio ahora de la intendencia y bueno, ahora empezaremos a trabajar en eso y sin duda va a haber un tarifado de Maldonado y un tarifado de Punta del Este. Ese edificio en Román Guerra y 25 de mayo que va a ser... Terreno. Terreno, ¿va a ser sobre el plano? ¿Van a ser para abajo? ¿Van a ser para arriba? En principio vamos a hacer algo plano. Hay una posibilidad que se ha hablado pero que hasta ahora no a nadie lo ha planteado pero existen que son... Andan volando los compañeros muy bien ahí en esa esquina. En esa esquina justo, sí. Pero ¿qué pasa? Ahí nosotros tenemos... Que hoy funciona un estacionamiento ahí. Pero privado, privado, a voluntad pero privado. Y el ingreso a ese terreno es por el otro, por el otro predio. Entonces, hubo que circuncribir que no se utilizara hasta que nosotros pudiéramos habilitarlo. Eso va a llevar un poquito. Y aplanarlo ya está. Que yo te quería decir que es inevitable el estacionamiento tarifado en Maldonado y en Punta del Este. Esto se va a llevar adelante el año que viene. Ya estamos trabajando. Se va a llamar a licitación. La novedad en Punta del Este va a ser esos vehículos que van a transportarte en forma gratuita desde la zona de estacionamiento hacia, digamos, el microcentro de Punta del Este haciendo un circuito como una línea de transporte con una frecuencia regular. Y bueno, esperemos que vaya solucionando. De cualquier manera, en los apartamentos que había un auto ahora hay tres. Sí, sí, ni qué hablar. Las cocheras por apartamento era una sola. Entonces hay dos coches durmiendo en la calle. Bueno, se ha visto, ¿no? Se ve permanentemente que uno pasa por un edificio y está lleno de autos afuera y uno dice ¿qué pasa acá? Porque estos edificios tienen cochera o tienen muchos visitantes que están con los autos durmiendo afuera o todos tienen más vehículos de la cantidad de cocheras que tienen. Marcelo, por donde lo mire todo es un caos. Un problema, pero es un problema de la evolución. Me van a cortar. Bueno, pero un segundito te quiero decir. El problema que nos causó el estacionamiento de los trabajadores en el shopping atlántico fue increíble porque había en un momento 600 vehículos estacionados en el entorno que por suerte esos trabajadores tienen un vehículo. Pero eso no se pensó cuando hicieron el modelo no dijeron acá va a haber seres humanos cuántos vendrán hay 600 de todos los ponemos. Es que nosotros ahora estamos reclamando que por lo menos cuando hay un desarrollo haya previsto un estacionamiento para los trabajadores. Estamos hablando de un desarrollo que se inauguró en diciembre o sea, no estábamos hablando de un edificio de los 90 se inauguró en diciembre o sea, no previeron eso yo no puedo creer que no hayan previsto que iba a explotar. Usted es un hombre viejo digo, en el periodismo pero no quise decir empezó muy joven me tengo que ir me voy a la pausa le conviene que me vaya a la pausa le agradezco por habernos visitado Un placer Marcelo Gracias hasta pronto Gracias Móvil en vivo Laura, adelante por favor Gracias Marce Bueno, nosotros desde la parada 31 nos vinimos hasta la avenida Leandro Gómez estamos en el barrio Lausana porque se vienen novedades en lo que tiene que ver con soluciones habitacionales hace un tiempito era un mes más o menos estuvimos allí en avenida París de Sarabia mostrando el showroom de lo que es la constructora FEM y nos contaban un poquito de los detalles de lo que se venía y acá se viene una parte similar es de la mano de la misma constructora ya estamos en compañía de Raúl Rodríguez también para que nos cuente un poquito de qué se trata en este caso Lausana Center Laurita muchas gracias una vez por el espacio gracias por recibirnos y bueno acá queríamos mostrar un poco la segunda que ya estamos en la preventa y venimos avanzando bastante con lo que es Lausana Center que es un proyecto igual al de Sarabia House al que ustedes visitaron la vez pasada al que fuimos el showroom con las mismas características edilicias con el mismo tipo de terminación el tipo mismo de beneficio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que bueno como les había contado algunas familias van a tener la posibilidad de tener un subsidio hasta el 30% en el valor de la cuota y lo que no es menor es que es el 95% de la propiedad financiada por el VHU es una solución habitacional para el departamento de Maldonado muy buena y estamos muy contentos de mostrarles acá donde van a ser la primera etapa de este lado y la segunda etapa de Lausana Center estamos ubicados en un punto estratégico del barrio un barrio que ha crecido lo que no tiene nombre en los últimos tiempos y bueno nada estamos muy contentos de empezar las obras ahora en marzo abril si Dios quiere acá en Lausana ya tenemos un gran porcentaje de unidades vendidas y reservadas lo que no es poco y bueno de impulsar un poco esta zona que es una zona tan linda que estamos a 8 minutos de la playa que a 8 minutos no a 8 cuadras de la playa que tenemos un centro comercial enfrente que bueno que está creciendo de una forma impresionante y por qué no tenerlo como en mente como para vivir todo el año acá que bueno que es una gran oportunidad yo como siempre agradecido y invitándolos a que vengan al showroom a conocer un poco más las unidades las tipologías bueno cómo se puede pagar cómo es el proceso ante el ministerio cómo es el proceso ante el VHU eso lo hacemos todos nosotros desde la oficina ayudamos a las familias en todo el proceso para obtener ya sea el subsidio o el préstamo hipotecario y bueno plantándonos en Maldonado de forma consistente lo que nos pone muy contentos y nada agradecer a toda la gente que la vez pasada se comunicó que tuvimos fila de éxito eso está bueno cuando uno labura en algo que las cosas tengan resultado bueno estamos con ya un departamento legal adentro de las oficinas firmando boletos de reserva se reservan con muy poca plata se hace la reserva y después cuando se comienza a pagar porque lleva un proceso es un proceso el proceso básicamente se seña con 500 o 1000 dólares el número es 1000 pero bueno hay familias que no llegan a ese número de disponer de ese dinero se puede hacer con menos se elige la unidad se hace la petición ante el ministerio de vivienda y ordenamiento territorial todo eso lo hacemos nosotros no es que la persona tiene que ir a hacer el trámite le brindamos toda la solución integral ya sea de escribanos de procedimientos ante el ministerio y procedimientos ante el VHU si el VHU y el ministerio dan el ok la persona recién empieza a pagar dentro de dos años cuando se le entregue la vivienda la cuota hipotecaria obviamente hay que integrar un capital que es un capital bastante poco que no llega ni al 10% del valor total de la unidad eso los números lo vemos bien porque cada familia tiene sus ingresos y sus diferencias y bueno y se integra de diferentes formas y varía también porque tienen propuestas de uno dos y tres dormitorios tenemos de uno de dos y de tres dormitorios también varían los ingresos para eso y varía la situación también ojo no quiere decir que cuando digo familias puede ser que se puede integrar hasta por tres personas el capital los números que pide el ministerio del VHU o sea lo interesante acá es que la gente se acerque al showroom venga nos visite y evaluamos cada situación en particular y bueno y la posibilidad de vivir acá con este solcito con este verde en el contacto de la naturaleza que siempre suma y bueno una vez más muchas gracias nosotros estamos a disposición tienen el teléfono creo que va a estar acá abajo igual lo tenemos acá 091-750-899 091-750-899 Raúl la eco importante es decirle a la gente que está ahora mirando todavía acá no está instalado el showroom aquellos que quieran ir a la oficina a charlar es en Saravia el showroom es en donde tenemos el showroom en Saravia esquina paso de la cadena al lado de lo que es caracoles lo van a ver tiene el cartel de fame tiene un cartel muy parecido estamos de lunes a sábado de 11 a 19 horas siempre hay comerciales para poder atenderlos siempre vamos a estar disponibles para las dudas o para lo que sea y nos pueden contactar si no por whatsapp que también podemos avanzar podemos ir aclarando dudas por ahí pero siempre es lo que les digo cada familia es un mundo y lo importante es analizar la situación particular de cada uno para poder llegar a la solución correcta de habitacional que cree que es el fin de todo este plan del ministerio y el fin bueno de nuestra empresa también y está bueno que se den una vueltita por el showroom porque así pueden ver el apartamento digamos en real una cosa es lo que nosotros les contemos ahora o lo que puedan ver a través de las imágenes no es lo mismo ir al lugar y verlo y estar ahí sobre todo el tema de la calidad de construcción las terminaciones cómo se entrega las previsiones que tiene todas las previsiones para todos los electrodomésticos que bueno que tiene una cocina integrada más moderno que a veces la construcción tradicional que nos pone en una cocina aparte están pensados de una forma de vida dinámica como quien dice una vida más moderna y no no tan la solución habitacional estrictamente en sí sino algo lindo vivible disfrutable hay unidades con parrillero acá vamos a tener barbacoas en todas las unidades arriba para que la gente pueda disfrutar cumpleaños festejar van a tener perímetro cerrado todos por el tema de seguridad bueno quedan unidades disponibles con cochera de uso exclusivo que van en el mismo precio o sea no hay que pagar una cochera aparte están incluidas en el precio no van a quedar dentro de mucho porque hay una determinada hay una determinada cantidad ya hemos avanzado muchísimo desde la última vez que nos vimos gracias a Dios ha habido un ritmo bastante interesante de reservas y bueno nada esperando ansiosos en poder poner en poder poner manos en la obra y terminar las unidades lo antes posible que esa es la idea Raúl la última tema y no menos importante tema gastos comunes gastos comunes están topeados porque al ser edificios con muchas unidades y los servicios si bien va a tener servicios no va a tener una gran cantidad de servicios están topeados se calcula que como tope las unidades más grandes van a tener 100 dólares de gastos comunes 4.000 pesos y de ahí para abajo 3.000 2.000 2.500 pero no va a ser más de eso porque también es importante y es uno de los problemas que tenemos en Maldonado de que los edificios tienen gastos comunes muy caros y que eso dificulta por eso es que están topeados te quiero agradecer mucho por la nota por bancar el calorcito él dice este solcito divino pero lo está diciendo desahuciado porque hace mucho calor son días especiales pero bueno hay que poner la mejor cara y estar contento después viene el invierno y nos estamos quejando así que a disfrutar chiquilines muchas gracias estamos a las órdenes y cualquier cosa tiene nuestros números muy amable Laura por recibirnos muchísimas gracias y ojalá que sea un éxito como la otra vez ya pueden empezar a llamar es como un desafío que tenemos desde el móvil de la mediana del 11 Marce vuelvo contigo te parece y nos reencontramos en un ratito impecable muchas gracias Laura 11 y 49 hacemos la pausa y ya venimos 3 2 2 2 2 3 3 2 3